Mira la cámara, ¿eh? Ya. Sí, pues como te digo, cabrón, ¿no? Es que aquí las cosas están bien mal, ¿verdad? Unas barras todas estas... ¡A ver! ¿Qué estás haciendo tú, chacha? ¿Por qué estás...? ¡Hablando por teléfono! Señora, no me estés regañando, señora. Es que yo no me lo estaba hablando a mi amiga. ¿Pero para qué? ¡Ya ha sido mucho trabajo que hacer ahí, cabrona chingada madre! ¡Mira todos los platos ahí tirados! ¿Qué acaso? ¡No ha limpiado ni trafiado, cabrona! ¿Dónde está la escoba, ves? No me ha comprado... ¡¿Cómo no?! Te la voy a traer, cabrona. Patrona, no me vayas a regañar, patroncita. Ahí te la voy a traer. ¡Ay, chingada madre! ¡Ay, chingada madre! ¡Ya ves, cabrona! ¡A ver, aquí está el trafiador, cabrona! ¡Y va a llegar Víctor Hugo y no quiero que está aquí! ¡Mira, eh! ¡Pues Víctor Hugo y me defiendes! ¡Váyale! ¡Fíjese que mi Víctor Hugo me defiende! ¡Mi Víctor Hugo me ama! ¡Él no me quiere que no esté trafiando aquí! ¡No! ¡Es que yo soy de mi ciencia! ¡Es que cuento de veras! ¡Pues Víctor Hugo! ¡Ay, es que qué crees! ¡Esa no me tiene que ser un trafiador! ¡Qué hago! ¡¿Qué son esos cuchicheos?! ¡Ponte a trafiar, chingado! ¡No, no, no! ¡Le voy a despedir, cabrona! ¡Perdona! ¡No, no! ¡Ire, atrévase! ¡Y le voy a hablar a su esposo! ¡Le voy a hablar a su esposo! ¡¿Qué tiene que ver mi esposo aquí, chingado? ¡Le voy a decir que usted tiene un amante! ¡¿Qué amante?! ¡Pues a ver, se lo inventa, hombre! ¡No! ¡Eso es mentira, mentira! ¡Víctor Hugo no es su hermano! ¡Víctor Hugo es mío! ¡Víctor Hugo es su hermano! ¡Víctor Hugo es mío! ¡No puede casarse con Víctor Hugo! ¡Víctor Hugo es su hermano! ¡No es hermana! ¡Sí! ¡No es hermana! ¡Sí lo es! ¡Yo lo amo! ¡Ponte a capear! ¡Ponte a capear! ¡Ponte a capear! ¡No me voy a poner a capear! ¡¿Por qué abientes el capeador?! ¡Tú eres hija de una gata! ¡A mí no me está tratando de... ¡Tú eres hija de una gata! ¡Vete cabrona! ¡Tú eres la hija de la gata! ¡¿De dónde se ven esos gritos?! ¡¿De dónde cabrona?! ¡¿Tú cabrona?! A ver, a ver, a ver...